No porque estamos todos muy insensibles, cualquier palabra que se diga en estos momentos puede lastimar o sentirse tocado a alguien y la verdad que no me gusta en estos momentos salir a sacar cosas que ya han pasado, así que no hay momento para... o sea, sí la hago internamente, pero no creo que sea sano hacerlo público. Igual, bueno, sin sinceridad... No porque haya pasado algo malo ni nada por el estilo, simplemente porque, por lo que te decía, estamos todos muy sensibles. ¿Sigue el plantel, digamos, tocado por este momento? ¿Las cosas se practican con ese desánimo? No, se está practicando bastante bien, obviamente dentro de un ambiente que no es el ideal, no es el que todos queremos, que estemos todos de humor y que haya un buen ambiente, un ambiente cálido. Pero bueno, hay que afrontarlo, somos profesionales, trabajamos de esto, porque sobre todas las cosas tenemos un empleador que hoy es Inglaterra y Magacupud y hay que...